Bueno, yo voy a la cosa práctica operativa, el otro día hablábamos también esto de los móviles, de que consideran natural los jóvenes que quitarle, que el novio le controle el móvil a la chica, esto les parezca lo más normal, el decirle, consideran que si ellos ligan mucho son estupendos y si ellas ligan mucho son promiscuas, decían que eran fulanas, o sea, realmente me parece terrorífico. Yo quería hacer un comentario a lo de Patricia Arquette de ayer, porque lo que me llamó la atención es que ante millones de espectadores de todo el mundo pudiera hablar sobre los derechos de las mujeres, decir que incluso en los Estados Unidos propuso una enmienda constitucional, que aquí se hubiera venido el mundo abajo, bueno, pues nadie le ha dicho que sois de la mamandurria, estáis subvencionados, estáis politizando la gala, o sea, tengo que decir, es lo absolutamente más normal y aquí arde Troya cada vez que algún actor se permite decir algo contra la guerra. Hay bastante. Pero si yo estoy, ¿no voy a estar más a favor? No, no, no va contra nadie, pero ha dicho que hay que reformar la Constitución americana para introducir una enmienda de la igualdad. De igualdad de la mujer, pero es apartidista. Aquí tampoco va contra nadie decir que no queremos ir a la guerra. Carmenchu, con todos los respetos, no me compares, lo que se hizo ayer en los Oscars con lo que, por ejemplo, se hizo con los Goya. Yo, de todas maneras, te he escuchado, Carmenchu, ahora a mí lo que me da rabia, y yendo al tema, lo que me da rabia es que tengamos que esperar a que venga un artista de Hollywood a poner encima de la mesa un problema en el que objetivamente deberemos de estar hablando todos los días y deberemos de estar todos juntos solucionándolo. Que es muy importante, y es muy importante, sí, pero yo, Isabel, que tengo como gran ejemplo, por ejemplo, a mi madre, que es la trabajadora número uno, la mejor mujer del mundo. No, no te puedes hacer una idea, pero que hay ejemplos que los tenemos todos los días de mujeres que son lo más, permíteme esa expresión, y que lo hacen todo muy bien. A mí me da rabia, porque es que yo creo que deberíamos de estar todos los días, todos dándonos cuenta de que ya está bien que estamos en el puñetero siglo XXI y que aquí todos somos iguales, te deberíamos de cobrar absolutamente lo mismo, quienes son los buenos son los que deben de estar por encima. Y yo tengo ejemplos de que las mujeres, y lo he de reconocer, son bastante mejores que los hombres en muchas cosas, pues lo son y punto. Pero vamos a dejarnos ya, pues sí, vengo contigo. Que lo haga un artista de Hollywood siempre da un altavoz. Pero yo tengo que decir, igual que digo eso, Pilar, digo que la mujer que se queda en su casa y decide cuidar a su familia y a sus hijos es igual de mujer 10 y supermujer que la mujer que lo compagina trabajando o la que solamente trabaja y no ha podido tener una familia. Que sea elección de ella, no que sea obligada por las circunstancias. Y no que si tienes que hacerlo, encima te paguen menos, pero la mujer 10 también es. Oye, que cuidar a la familia, ahí vemos a los maridos que no llegan a casa y que se ponen citas a las 8 de la tarde precisamente porque bañar niños, hacer la cena, todo esto es un rollo patatero. Lo que decía el compañero, disculpad, Pablo, es efectivamente los modelos reales y los modelos virtuales. El impacto que tiene tu madre en vosotros es un impacto de micro sociedad. Pero sónico no son altavoces que a partir de decirlo, determinados modelos virtuales llegan, tienen un impacto en la población al menos de reflexión. Y eso es importante.